¡Hola chicas! Bueno, como pueden ver, este es otro nuevo video en español que les hago para ustedes. Este video va a ser en cómo me maquillo la cara, cómo maquillarse y poderse estar sin acné, sin nada. Este es tutorial como para la gente que tiene acné o algo así. Entonces, bueno, si quieren seguir viendo este video, bueno, sigan mirando y aquí está. Bye. ¡Hola chicas! Bueno, empecemos. El maquillaje que voy a usar va a ser este de Dior. Es el Dior Skin Forever. Es en el tono Ivory. Este es una muestra que me regalaron y lo he estado usando y me ha estado gustando. Entonces voy a usar ese para empezar. Como pueden ver, yo no tengo una cara sin acné. Tengo por aquí, en los lados también. No tengo una piel aquí abajo. No tengo una piel así perfecta sin granitos ni nada. Entonces, me ha estado mandando mensajes gente que quiere que haga un tutorial de maquillaje para gente con acné. Bueno, como pueden ver, yo sí tengo acné, nomás he aprendido muy bien cómo esconderlo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a estar usando esta brocha de ángulo de maquillaje. Este es de Lowe Cornell, tres cuartos. Este lo encontré en la tienda Michaels y dice Angle Shaders. Esta la encontré en la Michaels, se me dice que costó como unos $7. Entonces, si no tienen para una brocha buena, les sugiero, esta es una brocha, pues, más o menos buena. Entonces, empezaremos. Entonces, voy a utilizar, no queremos utilizar mucho, entonces, voy a agarrar tantito así en la brocha. Y voy a empezar a hacerlo hacia abajo. Esta tiene muy buena cobertura. Entonces, esto es lo que me gusta. Entonces, para la gente que tiene acné, que busquen un maquillaje con buena cobertura. Y así poderse esconder todos esos granitos o algo. Y lo difuminamos hacia hacia abajo. Como este tono me queda muy bien a la piel, no lo tengo que difuminar mucho en el cuello. Entonces. Y este me gusta porque se siente muy bien en la piel. Y así, lo difuminamos bien, así hacia atrás. Y ahora hacia el otro lado. Así pueden ver. Mejor, así hacia atrás. Y como pueden ver, con este maquillaje lo puedo hasta usar para corregir las ojeras. Que yo sí tengo. Pero también tengo un corrector especial para las ojeras que uso. Entonces, voy a utilizar tantito más maquillaje. Y este es muy... Me ha gustado mucho. Porque es muy ligero. Pero da mucha cobertura. Entonces, como pueden ver. Ya casi no se me ven ni manchitas ni nada en la piel. Entonces, ahora lo voy a hacer acá. Y le damos hasta la línea del pelo. Y este también es contra el agua, contra el sudor. Entonces, por eso me ha estado gustando mucho. Pero como tengo ese botecito, lo he estado usando. Ok. Y de este producto no tienen que usar mucho. Es muy poquito. Lo que traía en la tapadera es lo que he estado usando. Y ya, mira, casi se me acaba. Y es lo que no más se utilice para la cara. Ahora la nariz. Y ya, mira, estoy poniéndole el acné que tengo ahí, en los granitos. Lo único que tienen que hacer, como si tienen granitos o algo así en la cara, es agarrar un maquillaje bueno para su piel y que tenga buena cobertura. Como pueden ver, ya las manchas ya casi ni se me ven. Entonces, voy a agarrar tantito y me voy a poner aquí en los ojos. Y pueden ver la diferencia de un lado del ojo y del otro. El otro se me ve mucho más oscuro. Ok. Entonces, ese es el maquillaje. Como pueden ver. Es de mi tono, entonces no lo tuve que difuminar mucho acá abajo. Pero, cuando se pongan el maquillaje, es muy importante difuminar el maquillaje en su cara. Ni que se vea las rayas así. Y que usen uno con buena cobertura para cubrir todas esas manchas que quiere. Entonces, el corrector que voy a estar usando para mi cara es este. El de MAC Select Cover Up. Voy a estar usando esta brocha para las ojeras. Y para la cara es la MAC 224. Que es esta. Esta brocha es para los ojos. Pero yo lo uso para la cara porque me gusta el efecto que da con el corrector. Entonces, lo que voy a hacer es ponerme así. Y luego al otro lado. Aquí arriba. Y aquí en otras manchitas que tengo acá. Y a difuminarlo. Y hacia arriba. Difuminarlo bien. Y como pueden ver. Ya ojeras se me fueron. Y ahora voy a hacer tantito acá en el párpado. Y al otro lado. Y ahora nomás voy a hacer tantito acá. Y aquí. Y como pueden ver. Ya. Las manchitas. Ni nada. No se ve. Nomás estas que tengo más pronunciadas. Pero ya es todo lo que tienen que hacer. Y ya era. Ni manchas ni nada se ven. Entonces. Ahora nomás voy a agarrar tantito polvo. Que es este. El de Mineralize Skin Finish. Que lo cambié en esta. Para esta cajita bonita. Es el Mineralize Skin Finish de MAC. Es en el tono medium. Y nomás voy a agarrar una brocha. Así. Esta es la de Sigma SS188. Y como de este maquillaje es muy bueno. Y no me tengo que poner mucho polvo. Entonces nomás voy a agarrar tantito con esta brocha. Y nomás me doy así muy ligeramente por la piel. Y ya. Como pueden ver. Es todo lo que hago para mi cara. Para cubrir todas esas inseguridades que tengan en la cara. Como el acné, los granitos y todo. Entonces ya la piel se ve mucho mejor. Bueno. Hasta el siguiente video chicas. Adiós.